Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Nos encontramos en la sede del Planetario Cayoc, donde se está llevando a cabo una interesante conferencia sobre la divulgación y el cuidado del medio ambiente. Hoy en nuestra mesa de turismo vamos a abordar este interesante tema con personalidades especialistas en el cuidado y conservación y es la Asociación de Amigos de Isla Contoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y permitirnos esta entrevista a través de Cancún Channel. ¿Me da su nombre, Ricardo? Sí, mi nombre es bióloga Catalina Galindo de Prince y yo soy asesora de proyectos de Amigos de Isla Contoy, Asociación Civil. Gracias. ¿Y el caballero? ¿Qué tal? Soy el biólogo Rafael de la Parra Venegas y soy el director ejecutivo de la organización CHO AHAWIL, que quiere decir el Reino Azul o el Señorío Azul en Maya. Y nos dedicamos al monitoreo, estudio y conservación del ecosistema marino en México. En México. Muchísimas gracias. Y bueno, acaban de tener varias conferencias. ¿En qué consiste este tipo de jornada estatal de educación? Gracias. Aquí estamos muy agradecidos con el Planetario Cayo, del cual ambos somos aliados, nuestras organizaciones, porque es un espacio que nos permite llegar a todo tipo de audiencias, de públicos, a estudiantes de diferentes edades. Entonces, trajimos una exposición que es sobre fauna marina de aquí del Caribe mexicano. Entonces, contamos con más de 20 especies que están hechas, son figuras hechas con papel, con papel periódico, con cartón, con botellas de PET. Contamos con el talento de un artista mexicano que se llama Miguel Guzmán, que los hizo a escala y con la asesoría de varios biólogos, para que anatómicamente es como si estuvieras viendo la especie en la vida real. Y nos permite esto poder llegar a todas estas personas de diferentes edades y que conozcan un tiburón ballena, aunque es un tamaño juvenil, las tortugas marinas, que pues no todo mundo está en la playa para ver en qué momento salen, las rayas, una mantarraya, otro tiburón, gata, una barracuda, un delfín. Entonces, tenemos todas estas especies y nos permite hacer una explicación acerca de cuál es su hábitat, su forma de vida, de qué se alimentan y cuáles son sus principales amenazas aquí en el mar Caribe. Ok. Sí. ¿Me puede explicar entonces cuál es la función? Veo que trae un instrumento, que es una herramienta. A ver, explíquenos en qué consiste. Bueno, esta es una herramienta que nos permitimos diseñar, pues, para explicar que si la boca, las fauces de un tiburón ballena, pueden medir de lado a lado su comisura hasta metro y medio, nos permite demostrar que el tamaño de su garganta no es mayor al de una pelota de golf, y por tanto, nosotros no somos parte de su dieta, no cabríamos, no podríamos pasar por la garganta de un tiburón ballena, entonces, es un animal del cual no formamos parte de su dieta. ¿Se puede decir que es un animal inofensivo? Así es, así es. ¿Y qué es lo que come? ¿Cuál es su dieta? El plankton. Se dedican a comer plankton, que son estos organismos pequeños, no necesariamente microscópicos, pero sí muy pequeñitos, que son los que conforman su dieta, pueden ser pequeños animales o incluso algas o peces muy pequeñitos, huevos de pez. Muy bien, entonces, no formamos parte de su dieta, podemos estar tranquilos, hacer un tour, ¿no?, que comúnmente se realiza en este tipo de tour, pero ¿cómo está esto? ¿El turismo llega? ¿Cuáles son las indicaciones que se le da para conservar esta especie en su hábitat natural bióloga? Ah, pues, este, gracias a que se han organizado muy correctamente con el apoyo de la CONAMP, los prestadores de servicios turísticos, entonces, ellos hicieron su reglamento, de cuáles eran las reglas que debían de seguir para proteger este tiburón ballena. Y yo creo que aquí el especialista en el tema nos puede ahondar más en las reglas a seguir cuando se hace la actividad. Sí, el código de ética que se implementó en un principio desde 2002, 2003, cuando se hicieron los primeros talleres a raíz de que comenzó la actividad de observación y nado con tiburón ballena, se conformó ya en un reglamento y ahora son las normas que ya se tienen que seguir. Todas estas, lo que implican a fin de cuentas, no es más que el respeto. Si nosotros respetamos a la vida silvestre, vamos a poder disfrutar de manera mejor el ver a la naturaleza y tener una cierta interacción, el verlos de cerca. Entonces, entre otras está el no tocar, el no acosarlos, el no interrumpir su tránsito o su dirección hacia la que van, estar a cierta distancia, no utilizar bloqueadores que no sean biodegradables, no utilizar flash, por ejemplo, está prohibido pescar, por supuesto, tirar desperdicios o basura, en fin. Pero si todas estas reglas las resumimos en una sola palabra, sería respeto. ¿Las cooperativas pesqueras han respetado estos lineamientos? ¿Cuántas embarcaciones van o cuántos tours realizan cuidando este medio ambiente del tiburón ballena? Es una cuestión muy interesante la que acabas de abordar, Tony, porque la gran mayoría de los prestadores de servicios turísticos eran pescadores anteriormente. Esto les permite dedicarse a otra actividad sin ser la extractiva. Entonces, el aprovechamiento no extractivo es una herramienta fundamental para la conservación y se trata a través de talleres y de pláticas y cursos de capacitación de mantener siempre actualizada el acervo para estos prestadores de servicios que están cambiando continuamente. En la temporada pasada se concedieron 240 autorizaciones, pero con la condición de que nunca hubiera más de 100 embarcaciones al mismo tiempo en un mismo sitio. Y eso se ha estado respetando, porque 240 ha aumentado en comparación con años anteriores. Al contrario, se está disminuyendo. Está disminuyendo. Llegó a haber más de 250 y se ha estado recortando este número, afortunadamente. Entonces, ¿con eso también ha bajado la afluencia de visitantes? Realmente no. La afluencia se ha mantenido, pero se ha repartido. Entonces, esto es fabuloso. Hay mayor orden, mayor regulación. Exacto. Y entonces, el pastel es tan grande que debe de alcanzar para todos, ¿no? Que no nada más se ha monopolizado o hasta acaparado por unos cuantos prestadores de servicios. Pues, gracias. Gracias a las asociaciones civiles se ha mantenido, pues, virgen esta isla. Que no ha llegado así como a querer habitarla. ¿Qué tipo de vida hay en Isla Contor? Bueno, en realidad, Isla Contor es una isla protegida. Es una isla protegida y es la primera que fue protegida en Quintana Roo desde 1961. Y fue en el año de 1998 que se le hizo un decreto. Antes era reserva y se hizo su programa de manejo para que entonces ya hubiera una regulación de las actividades. Antes la gente podía llegar a cualquier parte de la isla, pero a partir del programa de manejo de 1998, que se hizo su decreto como parque nacional. Entonces, ya nada más es una parte de la isla a la que puede llegar el turismo. Y un turismo que son embarcaciones que tienen que cumplir con muchos requisitos. Y tiene una capacidad de carga de 200 personas por día. Y con muchas reglas a seguir y con guías capacitados que van a dar los recorridos a la observación de aves, a la duna, a los senderos de interpretación. Y también ellos les preparan los alimentos, entonces, para no dejar basura. Y la isla, le llamaban antes la isla de los pájaros porque es un refugio muy importante para las aves en el norte del Caribe mexicano. Allí hay aves residentes como grandes colonias de fragatas, de pelícano café, de cormoranes, que son las más abundantes. Hay garzas también. Hay más de 200 especies de aves. También es un refugio para aves migratorias. Aquí en esta isla, el otro grupo importante son los reptiles. Y no hay mamíferos porque en la isla no hay agua dulce. Entonces, desde un principio, cuando se pobló Isla Mujeres, se pobló Holbox, se pobló Cozumel, pues allá sí hay fuentes de agua dulce. Pero acá en la isla no lo hay. Entonces, solamente había algunas que otras familias que tenían cocales y iban a Isla Mujeres. Pero finalmente, ahorita, actualmente, no hay una población que viva en Isla Contoy. Hay una zona de campamento en la parte norte para pescadores de Isla Mujeres de las diferentes cooperativas. Tienen cabañas y desde allí se mueven para la captura de langosta y de otras especies de escama. Y en el parque lo único que está permitido capturar es langosta mientras no está en veda. Y hay mucha vigilancia. Y también hay otro pez que es de carnada que se llama el pez escribano. Y nada más se pesca en tres meses del año. Y hay dos personas que tienen el permiso. Entonces, la principal actividad es ese turismo que llega en pequeña escala y cumpliendo toda una serie de reglas. Y pues hay amigos de Isla Contoy, tiene 25 años. Este año cumplió 25 años de ser uno de los más grandes aliados para la conservación de esta isla. Pues qué bueno que existe bióloga, ¿verdad? Porque si no, creo que esa isla ya hubiera sido invadida. Qué bueno que la legislación mexicana la ha protegido y que continúe así. Sí, porque luego vienen inversionistas rapaces que quieren luego todas las islas. Y luego no tenemos, darle infraestructura. Pues así estamos viendo la zona continental de Isla Mujeres, como ya está invadida toda esta zona. Sí, aquí por eso contó y juega un papel muy importante. Porque podemos ver todas las dunas como eran acá en Cancún, o sea, que allí no han sido alteradas. Cómo es la vegetación, cómo todo es como en el pasado, ¿no? Entonces, es muy bonito que exista esto y que se siga conservando. Y que haya el compromiso tanto de las autoridades como de los usuarios de esta área. Y que todos respeten las reglas y se siga conservando así. Claro que sí, creo que la isla Contoy puede tener, o sea, mucho tiempo de vida si se sigue conservando como está. Que haya asociaciones preocupadas, que las asociaciones de cooperativas también respeten esos lineamientos. Sí, que los prestadores y que... Y que si lleguen los turistas, porque pues es un área hermosa que pueden visitar, pero con ciertas medidas, con ciertas restricciones y que todos puedan disfrutar un paseo en barco, en lancha. Ah, sí, es maravilloso. Sí, sobre todo, el turismo que visites la Contoy es principalmente europeo y nacional. ¿Cuántos llegan más al año? Al año están llegando como unos 60 mil personas en un año. O sea, no es mucho, ¿no? No, no es mucho porque aparte tienes muchas épocas del año como ahorita que empiezan los nortes, en donde se cierra la navegación. Y entonces, por seguridad, la Capitanía de Puerto Dice no puede navegar embarcaciones menores de 40 pies y a veces hasta las de 40 pies o más ya no pueden navegar, por seguridad. Pero lo interesante es que el turismo que llega a Contoy ya sabe, cuando llega a Cancún o Riviera Maya, que existe este lugar, ya lo investigaron. Son los que valoran estos sitios naturales, que donde... Allí tú llegas y allá no hay música, allá no hay... no te venden nada. Allá es un lugar verdaderamente natural. ¿Sí les permite bajar un rato? Ah, claro. Bajas, haces el recorrido, nadas, inclusive nadas en el Arrecife Islaché, antes de llegar a Contoy, que es parte del Parque Nacional del Área Protegida. Y te cocinan un rico pescado a la Tikin Chic, con un guacamole, con un arroz, a veces llevan lasaña, te dan tus bebidas, pero todo mundo, las tripulaciones están muy capacitadas. Que tienen que levantar su basura y llevarla, ¿no? Todos se llevan, los separan. Ya ahorita la dirección del parque, la directora, ya les recomienda, ya no deben de usar los plásticos, esas botellas de plástico, llevan sus vasos que ellos lavan, los prestadores, ya no bajan botellas de vidrio. Entonces, también ya no permite el uso de bloqueadores solares. Y este, entonces, hay mucha, pues hay mucha, mucha... Hay más concientización sobre el cuidado de esta área. Así es, hay mucha sinergia positiva porque, pues todos deben de participar. Qué bueno. Bueno, ¿algún mensaje que quieras dar sobre la isla? Sí, es fundamental, no nada más con la isla, sino en general de los ecosistemas marinos y del medio ambiente. Es fundamental mantener la sinergia entre todos los actores participantes, pero sobre todo lo que más nos está importando a nosotros es tener contacto con las nuevas generaciones. Todo esto debe ser transmitido adecuadamente a las nuevas generaciones que son quienes van a tomar la estafeta, pero por eso tenemos que tratar de proporcionarles la mejor información posible porque ellos empiezan a ser ya los tomadores de decisiones. Son los próximos, o sea, que es el futuro. Así es. Y son los que... Y deben estar preparados para esto. Claro, porque ellos en, por ejemplo, hoy nos tocaron jovencitos de Cebetis y ellos ya están en su último año y próximamente, pues estarán ingresando a alguna universidad y la mayoría van a estudiar turismo para incorporarse a todo este mercado. Entonces, es importante que conozcan los ecosistemas y cómo conservarlos. Es lo que vimos que hace unos momentos dieron una explicación. Si vamos rapidísimo, antes de irnos, que nos expliquen en qué consiste esta exposición. Sí, con mucho gusto. Mira, el tema principal de esta exposición es el tiburón ballena, las tortugas marinas y la fauna de acompañamiento. Entonces, aquí nosotros les explicamos cada una de estas especies y cuál es la importancia del delfín aquí, cuántas especies de delfines hay acá, el pulpo, que es una de las pescas comerciales aquí, la captura de pulpo es muy importante, cuántas especies hay, las tortugas marinas y la amenaza que representa la contaminación de los océanos por parte de las actividades humanas, como son plásticos, aceites, la mala calidad del agua, las aguas residuales. Entonces, todos estos temas son los que nosotros tratamos de comunicarles a los alumnos de diferentes edades. Ayer teníamos niños de primaria y hoy tuvimos alumnos de bachillerato y todos se van gratamente, tienen preguntas, motivan mucho y pues aprenden a reconocer estas especies. Biólogo, por favor, si quieres... Biólogo, para hacer un último comentario para despedirnos del programa. Pues, sobre todo que se utilicen a los medios que están capacitados. Si van a visitar, ya sea Isla Contoy o hacer alguna actividad turística, que siempre busquen a los prestadores de servicios certificados. Así es, que cumplan las reglas. Muy bien, pues muchísimas gracias por toda esta explicación. Por supuesto que vamos a ser partícipe de la Jornada Estatal de Divulgación de la Ciencia, Tecnología y Humanidades. Pues, también para que todos nuestros visitantes que vengan, conozcan a quienes se tienen que dirigir, a las personas certificadas y que estén capacitadas y preparadas. Es muy importante. Y que cuiden el medio ambiente. Ese es un paraíso para todos ustedes y que los vengan a visitar con mucha conciencia. ¿No es así? Y que empecemos los locales, los que vivimos aquí, a dar el ejemplo. Claro, así que hay que dar el ejemplo. Muchísimas gracias para Cancún Channel y nos vemos hasta la próxima Mesa de Turismo. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias, Tony.